Padre Padre dime Cada día Lo que es bueno Y lo correcto Enseñame todos tus caminos Enseñame Guarda mis pasos en la luz Tantas cosas Vendrá Y se irá Pero tú serás Él mismo Ahora lloro Que me enseñes la verdad Que me despodera a través de tu nombre Que me despodera a través de tu nombre Enseñame todos tus caminos Padre eterno Cuantas cosas te dan mi vida Pero tú eres fuerte conmigo Padre eterno Y allá vamos Padre dime Cada día Lo que es bueno Y lo correcto Enseñame todos tus caminos Enseñame Y guarda mis pasos En la luz Tantas cosas Tantas cosas Vendrán Y seguirán Pero tú serás Él mismo Ahora lloro Que me enseñes la verdad Que me despodera a través de tu nombre Me despodera a través de tu nombre Ven amado mío Policial Justo me despodera a través de tu nombre Venga Te despodera a través de tu nombre Hoy te llamamos Chau 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 Gracias.